¡Suscríbete! Pues mira, me voy a ir a cenar, a comer con unas amigas y a cenar con otras personas, o sea que estoy de festejo desde el mediodía hasta la noche ¡Ay qué padre, doña Silvia! Oiga, ya recibió llamada de sus hijos, por supuesto No, anoche, ayer estuve con mis hijos, pero hoy ya no me han llamado, pero ya saben que ya estoy felicitada ¡Ándale! Mi querida Lala Patterson, ¿se le quiere? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contenta Alejandra ya le adelantó su cumple, ¿no? Ya, Alejandra ya me dio mi regalo y a todo ¡Ay qué padre! Siempre están muy al pendiente de ti, ¿verdad Silvia? ¡Ay sí, es muy linda, todos, todos son muy lindos! Sí, ya me llevo a cenar ayer, ¿qué pasó? ¡Ay qué bien! Oye, ¿qué pasó con el programa? ¿Por fin entra al aire o no? ¿El programa cuál? ¿Tu programa, el que ibas a hacer? Bueno, sí lo voy a hacer, pero aquí alguien se me está adelantando y no está bien Yo no he hecho ninguna preparación, tengo el SIGA de la empresa y no he hecho nada porque estoy ocupada porque está mi programa, porque tengo muchas cosas pendientes y quiero meterme de lleno y empezar a trabajar Ah, ok. ¿Pero sí vas a empezar a trabajar en eso? Sí, voy a empezar y el programa está, ahorita todavía no sé con quién y como ya tengo muchas cosas adelantadas pero no las quiero informar porque no es seguro nada más Oiga, y respecto a Carla Estada que quiere hacer un programa sobre su vida, ¿usted está de acuerdo? Bueno, ella me habló, hemos hablado, no hemos contratado nada todavía Yo estoy esperando a ver qué hago, no he hablado con la empresa, sé que la empresa está apoyándome en lo que yo quiera pero todavía no he contratado a nadie Ah, ok. Pero sobre la historia de su vida Sobre la historia de mi vida Sí, claro. Ah, bueno, porque tú la vas a supervisar, claro está Pues claro, y tengo que contarla Claro. Oye, Silvita, pues te deseo lo mejor Gracias Que sean muchos años más con mucha salud, mucho éxito Muchas gracias Y mucho amor como siempre has tenido, mi vida Ay, sí, qué linda Que Dios te cuide y te bendiga y te queremos muchísimo Están muy correspondidos y a ti en especial te mando mi agradecimiento Gracias Queremos verla en teatro Muchas gracias Que te vaya muy bien Gracias, bonita Hasta luego, bye Adiós Adiós